Es definitivo. Vamos a mandar una carta al INE de que en el próximo debate no le pregunten al bronco qué haría con todos los infieles. Tú cómo quieres vivir. Saludable, contento, feliz, relajado. Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud. En un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. El doctor Gilberto Priego. El doctor Gilberto Priego. Segundo acto. Sale la misma maestra, pero revisa si hay forma de cruzar. Tercer acto. Sale la misma maestra en el mismo sitio, queriendo cruzar al otro lado y se da cuenta que no puede. ¿Cómo se llamó la obra? Pues no hay puente. Así de que hay que trabajar el día de hoy. Ya mañana descansaremos, pero mientras, pues no hay puente, no hubo puente, ni modo, a trabajar. Pero hoy es día del niño. Así de que festejémonos en este día tan bonito en donde sacamos nuestra parte, pues más infantil, más, más interna de festejarnos a nosotros mismos. Yo te invito a que estés en tu casa, disfrutes este riquísimo café que yo me preparé. Es un café que lo estoy comprando en una empresa que viene de Veracruz. Y combino dos granos, uno expreso con uno, es tempranillo, con arábigo y la combinación, ay, miran qué rica. No, 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 riquísima, riquísima, porque tiene mucho cuerpo, pero al mismo tiempo no está tan amargo y en su proporción adecuada, no, 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 no. Es un deleite para la garganta, para las papilas gustativas. Ay, qué cosa más rica con esto del café, con esto del café que es tan rico. Bueno, déjenme les platico que tuve la oportunidad de operar a un paciente de vesícula, un hombre ya mayor, como de casi 80 años, y el problema con la edad en las vías, en la vesícula y todas las vías biliares, es de que tantos años de estar enferma en la vesícula, produce fibrosis, cicatrices dentro de, no dentro, sino en la vesícula, pero pegosteado a las estructuras. Y cambios con la cronicidad del padecimiento que afectan gravemente la vía biliar que viene del hígado. Les voy a explicar, esta es una pregunta que, bueno, se deleitan cuando dicen, doctore, doctore, y ahora que me quite la vesícula, ¿a dónde se me va a ir la bilis? ¿a dónde se me va la bilis? Me dice mi mamá y mi comadre que soy tan corajuda que ahora sí se me va a derramar la bilis. Palabras textuales de los pacientes, se me va a derramar la bilis ahora que no tengo vesícula. Y bueno, dije, déjame volver a explicar, y nunca me cansaré de explicar, a mí no me canso de explicar, hasta que logramos comprender qué función tiene la vesícula biliar dentro de nuestro organismo. Así de que, capis, pongan mucha atención. Fíjense bien, primero sería cuestión de entender para qué sirve la bilis. La bilis sirve para degradar la grasa. Así es, para degradar la grasa. Cada que nosotros tenemos un estímulo de grasa, entonces se manda una señal del estómago. Bueno, estamos también hechecitos. Miren, en el estómago tenemos receptores o detectores de grasa. Cuando se detecta que hay grasa, estos receptores dicen, ¡Ah, comió grasa! Es decir, birria, mole, pozole, sopes, flautas, menudo, todo lo que ustedes quieran de grasa. Todo lo que ustedes quieran. Ok, entonces entra, no las zambullimos, entra al cuerpo, entra al estómago, estos receptores detectan que es grasa y mandan una hormona que viaja por la sangre y que nada más tiene receptores en la vesícula biliar. Esta hormona se llama colesistoquinina, que le da la señal a la vesícula biliar de que se exprima para que aviente más bilis, para que pueda degradar esta grasa extra que está entrando a mi cuerpo. Entonces, la bilis lo que hace es degradar la grasa como si fuera un jabón que rompe la grasa para que la podamos absorber. Entonces, esta es la función de la bilis en cuanto a la digestión. También, el implacable Toño ya regresó con la espada de Democles, bien destapadita, bien descubierta. Así es, ya me está haciendo señales de que nos tenemos bien filosa, dice Toño, porque tenemos que irnos al bisturizazo. No te vayas, porque esto está bien interesante de cómo estamos también hechecitos, por Dios. Así de que no te vayas. Vámonos a un bisturizazo. Bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando. Recuerden que este programa se retransmite a las once de la noche. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este horario nocturno. Vámonos. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca el 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. De lunes a domingo voy desesperado. Mi corazón prendido hay en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Y las manecillas giran yo voy al contrario. Poniéndome la vida a sorbos y a tragos. Me diste así de frente a qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada dime. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Ese torero pa' que le moche los cuernos. Mejor dejemos de tomar leche y calcio para que no nos salgan los cuernos. Nada más por puritita falta de calcio. Ya estamos aquí de regreso. En este es su programa Quiero Vivir. Recuerden ustedes, si tienes alguna pregunta, Bueno, pues puedes hacerlo a través del WhatsApp que es el 3310-190712 O lo puedes hacer a través de las líneas telefónicas 3122-1190 y 3647-1883 Entonces, estábamos en, ¿para qué sirve la bilis? La bilis sirve para degradar la grasa. ¿Por qué le echamos como la culpa a la bilis de los corajes? Y así dice, ¿no? Es que este es bien bilioso. Uts, olvídate. No, no, no. Este bien bilioso. Ahora que lo operen de la vesícula a ver qué hace, porque pues ¿a dónde se le va a ir la bilis? Pero bilioso, bilioso, ¿qué es? ¿No? ¡Qué bárbaro! Y yo pregunto, ¿de dónde surge que la bilis tenga que ver con que uno se enojó, un gruñón? Este, pues en ciertos pacientes, ciertas personas, este, pues son hasta majaderos, gritan y bueno, hacen espabientos y ofenden y demás. Pues es que es bilioso, así es él. ¿De dónde? Bueno, en tiempos de Hipócrates, la medicina se le explicaban las enfermedades en base a los humores. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo en la época de Hipócrates. Y trataban de explicar, entonces tenían humor negro, rojo, humor amarillo, humor de sangre, de bilis, y había, eran cuatro humores. El humor bilioso, es decir, el de la bilis amarillo verdoso, lo relacionaban con que cuando uno se enoja, se pone amarillo. Y cuando te enfermas del humor biliar, te pones amarillo. En esta forma, así como que relacionaron, estamos hablando de 400 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2,400 años atrás, de dónde surge que te pones, te enojas, te pones pálido, pero te ves amarillo. Y entonces, en esa forma, es como, no, pues se le subió la bilis, se le subió la bilirubina. Y entonces, se le derramó la bilis, porque se puso de color amarillo. Pero, queridos radioescuchas, nada tiene que ver, nada, nada tiene que ver que sea enojón o enojona una persona con la enfermedad de la vesícula biliar, nada. Pero como esos mitos de tanto tiempo, nada más imagínense, 2,400 años, pues ya están bien arraigados en nuestros genes. Ya están metidos, no afuera, adentro en los genes de que, ponerte, ser enojón, eres bilioso. Y si te operas de la vesícula, se te va a derramar la bilis. Eso ya es como, como verdad absoluta. Pero, pues ahora sí, vamos a seguir con la explicación anatomofisiológica de cómo llega la grasa al estómago, la detectan los receptores de grasa, producen colesistoquinina, viaja por la sangre, llega a la vesícula donde hay receptores de colesistoquinina. Y es la señal de que la vesícula se tiene que exprimir para que aviente bilis, para poder degradar la grasa, porque para eso sirve la bilis. Es un jabón, el nombre correcto es saponifica las grasas, es decir, degrada las grasas. Muy bien, en este contexto vamos ahora a ver cómo y dónde se produce la bilis. El hígado es un órgano que tiene muchísimas funciones, muchas, 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 muchas funciones. Y una de ellas es producir la bilis, que es la que degrada las grasas, pero también esta bilis tiene otra función, que es hacer que el colesterol que produce el hígado viaje junto con la bilis al intestino, se absorba ahí en el intestino y pase a la sangre. Porque una cosa es que se produzca en el hígado y otra cosa es que pase a la sangre. Se produce el colesterol dentro del hígado. Ah, para todos aquellos amantes del camarón, de la yema de huevo y demás, déjenme les digo que los estudios han demostrado que el colesterol de los alimentos casi no influye en tu nivel de colesterol. Es decir, el colesterol que viene de los alimentos influye en muy poquito que tú tengas elevado el colesterol. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el colesterol que tienes elevado es porque tú mismo lo produces. Entonces, ya como que está desbaratándose este mito de no comas camarón, no comas yema, no comas esto, no comas esto, que tienen colesterol los alimentos, pero que casi no influye. Lo que sí es que en las redes sociales, y yo les digo ahí sí pónganse bien truchas, están queriendo hacernos creer y aguas, aguas, porque las mentiras están a la orden del día. Nos están haciendo creer que el colesterol elevado es una enfermedad que inventaron los laboratorios para vendernos medicina para bajar el colesterol. Esto es tan tonto, por no decir la palabra, ya sabe cuál, que es como decir que se inventó la diabetes para poder vender medicina para la diabetes. O sea, la elevación del azúcar en la sangre, de la glucosa en la sangre, mata a los individuos. Bueno, igual el colesterol elevado en sangre mata a los individuos, a las personas. Por eso lo tenemos que bajar. Entonces, no se confundan. Una cosa es que hoy sabemos que el colesterol de la dieta casi no influye en tu nivel de colesterol, porque es mínimo lo que se absorbe, comparado con que tú tener niveles elevados de colesterol no te va a hacer daño. Tienes que bajar esos niveles de colesterol. Ok, este es como un paréntesis. Ok, la bilis se compone de cuatro elementos. Las sales biliares, que son las que degradan la grasa, las sales de colesterol, y como granos de sal se quieren pegar, entonces hay una sustancia que impide que se peguen, que se llama, es un fosfolípido, que se llama lecitina. Esta lecitina está inmersa, todos estos tres elementos están inmersos en una burbuja de agua. Tienen que tener una proporción exacta. Y se producen en el hígado, el colesterol es una molécula muy grande, que para que pase a la sangre, tiene que salir al intestino, y del intestino absorberse, y en esa forma pasa la sangre. ¿Para qué sirve el colesterol? El colesterol es una prohormona, es decir, es el recurso o es la materia prima con la cual se hacen muchas hormonas. No podemos vivir sin colesterol. Es incompatible con la vida no tener colesterol. Para todos aquellos que atacan al colesterol, bueno, sépanselo, que el colesterol es necesario para la vida. El exceso de colesterol es el que nos mata. Muy bien, en este contexto general, en esta parte general de lo que es los elementos de la bilis, que es sales de colesterol, sales de bilis, separadas por un fosfolípido que se llama lecitina, inmersos en una burbuja de agua, es exacta. Se elimina a través del hígado, lo produce, y es como un árbol, hagan de cuenta que el follaje produce la bilis, y se va juntando primero en ramitas chiquitas, cada vez más grandes las ramas, hasta llegar al tronco, que es la vía biliar principal, que se convierte o recibe el nombre de colédoco, y desemboca directamente a través del páncreas, en el intestino delgado, en la porción que sale del estómago, que se llama duodeno. Y esta bilis, una vez que se avienta, está manando constantemente, o sea, el hígado no crean que checa tarjeta. O sea, trabajo de 8 a 2, y tengo vacaciones, y también tengo que ir al cine. Pues no, ese trabaja a las 24 horas del día, y está produciendo bilis. ¿Cuánta bilis producimos? Producimos un aproximado de bilis, producimos como en 1200, entre 1200 y 1500 mililitros de bilis por día, que se están eliminando constantemente, a través de este colédoco que drena en el intestino delgado, y que nos ayuda a la degradación de los alimentos grasosos. Ok, ¿para qué sirve la vesícula entonces? La vesícula es un anexo, como una hoja, como una bolsa, implantada en el colédoco, que sirve como una reserva extra de bilis cuando comemos más grasa. Es decir, se acumula en la vesícula como 20 a 30 mililitros. Nada en comparación a la producción diaria de 1200 mililitros, estamos de acuerdo. Entonces, a la hora de que entra grasa al estómago, se produce la hormona colesistoquinina, llega a la vesícula, es el estímulo para que se exprima, y salgan 20 a 30 mililitros extras para que nos ayude a degradar la grasa. Ahora, he dicho, vámonos a nuestro bisturizazo. Recuerda que estás en Quiero Vivir, el programa de medicina que es para ti. Vámonos. Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Pliego, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón prendido ahí en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Hoy hablando de la vesícula y las vías biliares y la bilis y todo lo relacionado con las bilis. Los corajes, las rabietas, los enojos. Es que es muy bilioso. Nada tiene que ver. Nada, nada, nada. Así es, lamento desilusionarlos. Yo sé que alguno va a decir, ¿cómo? ¿He vivido engañado toda la vida? Así es. Has vivido engañado toda la vida. Bueno, tenemos participación. Buenos días, doctor. ¿Me podría dar el dato del doctor que tiene las clínicas al doctor Miguel Ángel? ¿Es quién este Miguel Ángel? ¿Verdad? Torres Torres. Torres, el teléfono. Ahorita les damos el teléfono del doctor Torres al cuadrado de antemano. Gracias, Fabiola Lozano. Buen día, doctor. Gracias por estar en vivo y a todo color. Cuando como huevo frito, me duele un poco la parte derecha superior del estómago. Y si me lo como cocido, no tengo molestias. ¿Qué opinión le merece? Atentamente, señor Martínez. Gracias. Bueno, pues la estimulación de la grasa, por ser frito, quiero pensar que pueda llegar a estimular un poquito tu vesícula. Habrá que ver si no tienes alguna alteración en tu vesícula. Porque así es como se produce. Si yo tengo la vesícula inflamada y la obligo a que se contraiga, bueno, pues me va a dar dolor. Claro que me va a dar dolor. Hola, buenos días, doctor. Con solo escucharlo me alegra. Muchas gracias. Entendí respecto al colesterol y respecto al ácido úrico y triglicéridos. Es igual o diferente. Dios los bendiga y les deseo éxito en sus actividades. Excelente pregunta, porque son los trastornos metabólicos. Glucosa, colesterol, triglicéridos y ácido úrico son nuestra perdición. Ay, nanita. Ay, nanita. Pero me tenía que tocar la maldición. ¿Por qué no me heredaste, papá y mamá, un departamento en, pues no sé, aquí, pues ya en Chamela, hombre, rápido. No, no, me tenías que heredar problemas metabólicos. Fíjense bien, los triglicéridos nada tienen que ver con el colesterol, nada tienen que ver. Tri, tres, glice, glicerina, aceites, granos de aceite, triglicéridos. Es tan sabio nuestro, bueno, es tan hermoso, tan sofisticado nuestro organismo, que cuando comemos azúcar, la forma como mi cuerpo la guarda, o sea, la manda al almacén que no la ocupo, es convirtiéndola en grasa y la convierte en triglicéridos que se van acumulando como grasa. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, pues sépanselo, que los triglicéridos se producen por el consumo de azúcar. Ahora bien, el ácido úrico se produce por comer alimentos que tengan purinas. Así es. ¿Y dónde están las purinas? Sobre todo en la carne roja. Entonces, aquellas personas que tienen problemas de ácido úrico, es porque no lo eliminan en una forma adecuada. Tienen un trastorno. Y si comen carne roja, o sea, a clarabella se le echan entera, el producto metabólico de la carne es precisamente estas purinas que se convierten en ácido úrico. Este ácido úrico se va, como no se puede eliminar, se empieza a acumular y le gusta, le encantan las articulaciones. Sobre todo, bueno, pues ciertas articulaciones, de ahí el famoso dicho de que me duele el dedo gordo del pie, se acumula en este tipo de articulaciones, pero también en el codo y en otras articulaciones, produciendo una artritis, artritis, precisamente por, o gotosa. También le llaman la gota. Entonces, cada uno tiene su diferencia, por así decirlo, pero finalmente nos fastidian la vida y tenemos que hacer todo para poderlo bajar. Entonces, hoy, por ejemplo, sabemos que cada uno de los medicamentos que se han inventado para poder disminuir esto, pues, de dónde, digo, en las redes sociales de pronto dicen que son enfermedades inventadas para dar medicina. Imagínense, imagínense, la gota es tan vieja como la humanidad. Hoy tenemos ya medicamentos, dos medicamentos que son muy buenos. Bueno, está también la colchicina, pero la colchicina tiene muchos efectos secundarios, ¿sí? Es el alopurinol, que es el xiloprim, y está el turacibe, que es dos medicamentos que nos ayudan a bajar el ácido úrico. Para los triglicéridos, lo que los baja es los fibratos, el más conocido es el besafibrato. Y para bajar el colesterol, tenemos las estatinas. La que más efecto tiene es la atorvastatina. Bueno, hay otras variedades de estatinas que ya tu médico, pues, te recomendará de acuerdo a lo que conozca. Entonces, esto es, y lógicamente la glucosa, que bueno, pues, ya sabemos que la menformina, sus derivados, y la insulina es lo que la hace bajar. O sea, ya la glibenclamida, tristemente la dan todavía en instituciones, pero pues es un crimen dar la glibenclamida. La glibenclamida lo que hace es exprimir al páncreas para que produzca más insulina. De por sí que no tienen, pues se la acaban. Entonces, ya prácticamente la glibenclamida se deja de usar. Pero como les digo, en las instituciones a veces dan la glibenclamida. Y a mí me llegan pacientes, le digo, ¿cómo que te dieron clibenclamida? Ese medicamento ya prácticamente está en desuso. Entonces, bueno, pues que sepan un poquito de esto. Pero vámonos a lo que es. Vamos a seguir conociendo cómo se enferma la vesícula biliar. Entendemos que está el hígado, se produce la bilis, se van haciendo conductos cada vez más anchos, más gruesos. Y estos conductos se juntan en el conducto hepático común, que se convierte en colédoco y desemboca en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Cuando el intestino cruza el páncreas, ahí se le une el conducto del páncreas, que es el conducto de Wilson, y terminan desembocando en una ámpula que se llama ámpula de váter. Con B chica, ámpula de váter. Y tiene una puertita que se regula, que abre y cierra, que se llama puerta o esfínter de ODI. Y este es así como es el mecanismo. Ok, parte de la bilis que se produce va y se guarda como una reserva en la vesícula biliar y ahí la bilis casi no tiene movimiento. Si mi vesícula funciona en forma adecuada, va a permitir que entre bilis y esté saliendo, o sea, haya una circulación de bilis. Pero si mi vesícula se enferma y además se agrega que tengo yo una alteración en la composición de la bilis con la vesícula enferma, entonces voy a tener problemas para eliminar esta bilis de la vesícula. Y aquí es donde la burra tuerce, ¿la burra? O la puerca tuerce el rabo. Si es la puerca, ¿verdad? La puerca tuerce el rabo. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque esta concentración exacta de sal biliar, sal de colesterol separada por el fosfolípido que es la lecitina en una burbuja de agua, se puede llegar a perder. Y entonces empieza a ocurrir algo que se llama densidad aumentada de la bilis. Algo que también lo conocen como lodo biliar. Es decir, se empieza a hacer como un lodo, se empieza a atascar. Este lodo va a dar formación a las piedras. Entonces, las piedras como tal no son la enfermedad. Es la manifestación de la enfermedad de la vesícula biliar. Es decir, la vesícula biliar está enferma por infección, por defectos genéticos que no sirve bien su conducto de entrada y salida de la bilis. Nada más entra la bilis ya no puede salir. Por lo que ustedes gusten y manden, la vesícula una vez que se enferma va a producir este lodo biliar y luego este lodo se va a convertir en piedras. Es litos, como se dice en medicina. Y entonces tenemos que el lito es la manifestación de la enfermedad de la vesícula biliar. Por eso es que cuando llega un paciente que tiene piedras en la vesícula, no se le abre la vesícula y se le sacan las piedras. ¿Por qué? Porque la vesícula es la que está enferma y produciendo las piedras. Se tiene que eliminar la vesícula biliar porque no está funcionando en forma adecuada. Ahora bien, si esta piedra o este lodo, esta piedra se escapa de la vesícula, puede ir y tapar el conducto que viene del hígado y es el que desomboca en el intestino. Y entonces tenemos dos enfermedades. Una enfermedad en la vesícula biliar que se llama colesistitis, o sea, inflamación de la vesícula biliar. Y otra enfermedad en donde tapa el conducto de la bilis y la bilis se regresa al cuerpo y entonces el paciente se pone amarillo porque le da ictericia. Esta enfermedad se llama coledocolitiasis. Colédoco es el conducto, litiasis, piedra. Esta colédocolitiasis requiere otro tratamiento específico para poder eliminar estas piedras. Este es el contexto que nosotros debemos de entender. Ahora bien, la vesícula biliar tiene piedras, pero si no se infecta, las piedras van a estar erosionando y lastimando la pared de la vesícula. Pero en el momento en que una piedra se infecta, pues no hay antibiótico que llegue a la piedra. Por eso es tan difícil combatir las infecciones en la vesícula biliar, porque las piedras son las que se infectan. Y no hay circulación sanguínea hacia la piedra. Podemos comprender eso. He dicho, tenemos que irnos al bisturizazo. Así de que, vámonos al bisturizazo. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y nuestro WhatsApp 33, 10, 19, 07, 12. ¡Vámonos! Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Ya estamos aquí de regreso, en este su programa Quiero Vivir. Entró David. Y bueno, pues yo, queridos radioescuchas, aquellos que no me conocen, yo siempre les he dicho cómo soy. Soy chaparrito, moreno, bigotón, panzón. Estoy gordo, pues, pues, ni modo, pues. Los gorditos somos felices. Todos los pelos parados, chimuelo. Pero sobre todo mis pelos parados, porque yo tengo la cabeza como, como plumero. Nací así, pues, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo ya no me peleo. Ya dejo que, ahora sí, mi greñero tome la forma que quiera. A cierta edad, dejamos que tenga libertad de expresión el pelo. Entonces, pues ya. Dije, ándale, pues. Y, pues, todos los pelos parados. Entonces, si se, estábamos en lo de la vesícula. La vesícula se infecta y las piedras van a tener bacterias. Y como ahí no llegan los antibióticos, pues, ya se vuelve crónica la infección en la vesícula. De ahí que nosotros debemos de entender, comprender, que la vesícula es la enferma, no la piedra. Y por eso se opera y se extrae la vesícula biliar. Como nada tiene que ver con la producción de bilis ni nada de eso, al quitar la vesícula no estamos afectando la vía biliar, que es el tronco del árbol del hígado donde se produce la bilis y va y drena directamente al intestino. Esto es bien importante. Entonces, dentro de todo este contexto, sepamos que la cura de la enfermedad de la vesícula biliar se da en el momento en que operas la vesícula y la retiras. Este es el meollo del asunto. A ver, vamos a ver, aquí tenemos participación. Muchas gracias por la atención. Es el doctor Miguel Ángel Torres Torres, 3811-0384, que nos había pedido el dato, Fabiola. Hola, Doc Hill. La hernia yatal puede dar cansancio y falta de aire cuando está inflamada. Un abrazo también a Karen y al equipo, por favor. La hernia yatal es que el estómago se sube al tórax. Esto puede dar un incremento en el reflujo y en forma indirecta pudiera ser causante de que nos falte un poco el aire. También puede dar dolor detrás del esternón y esto causarnos angustia y sentir que nos falte el aire. Pero la hernia yatal, así como productora de cansancio y falta de aire, pues no. Más bien sería la manifestación del reflujo que es la que nos está causando el problema. Buen día, Doctor Hill. Yo tengo 45 años, diabética y tomo glibenclamida. Me preocupa por lo que dice. ¿Qué me recomienda hacer? Que te cambien el medicamento. Ve con el doctor. O sea, oiga, la glibenclamida sabemos que tiene como efecto secundario que está exprimiendo mi páncreas. Está haciendo que produzca más bilis. Cuando el problema de la diabetes, hoy lo sabemos, es efectivamente la falta de insulina, pero muchas veces es que la insulina es de mala calidad. Entonces lo que necesitamos es aprovechar al máximo la insulina. Y eso es lo que hace la menformina. La menformina lo que hace es aprovechar al máximo la insulina, además de otros derivados de la menformina, que, bueno, afectan para que podamos, afectan el metabolismo anormal de la glucosa para que pueda descender. Este sería mi consejo. Pedir una opinión de un endocrinólogo para que verdaderamente te dé un mejor tratamiento. No que no funcione la glibenclamida. Claro que funciona, pero hay nuevas opciones que hacen que ya no tengamos que usar la glibenclamida. Esa es como la parte primordial en cuanto a la glibenclamida. Dice, desaparecida la has visto. Bueno, pues es una persona, es como un servicio social, pero la letra está muy chiquitita. Una buena semana comienza con Dios. Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Bonito día. Así es. Son pensamientos que nos mandan. Buenos días, doctor Priego. Entonces, cuando hay lodo biliar, se tiene que quitar la vesícula. Gracias por su respuesta. Es como el preámbulo de que algo anda mal y si tienes dolor, lo mejor va a ser quitarte la vesícula biliar. Nada más que aquí el problema es que te diagnostiquen adecuadamente el lodo biliar. Porque a veces los aparatos ultrasonográficos son de, llamémosle así, regular, regular calidad. Y entonces pueden simular sombras como de que es lodo biliar. Entonces, necesitamos que alguien nos haga un estudio muy bien hecho para poder verdaderamente diagnosticar la enfermedad del lodo biliar. Y en base a una historia clínica, exploración y demás, proponer al paciente, si es que fuera su caso, una cirugía curativa de la vesícula biliar. Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como niño. 30 de abril, día del niño. Felicidades, Doc. Sigue teniendo un espíritu de niño. Artemio, desde Ranchistlán. Mi queridísimo Artemio, muchas, muchas gracias. Ay, yo sí, eh. Yo, de hecho, todos mis trajes de cirugía, ahorita vengo de pirata. De pirata, o sea, vengo con un traje de piratas y me dicen, ay, tú eres pediatra. No, soy cirujano de adultos, pero tengo mi niño interior, lo traigo muy, muy exterior. Recuerden ustedes que cuando quieras regañar o decirle a algún niño, nunca se te olvide que tú también fuiste niño. Entonces, en base a eso, pues ahora sí que hay que tener como esa tolerancia y esa paciencia para poder, no es, no es como regañar al niño, sino orientarlo y conducirlo para que pueda tomar sus propias decisiones correctas en este camino. Porque la travesura, pues es la inquietud y mientras más inquietos son, pues más travesuras hacen. Pero recuerda que tú también fuiste niño y entonces te tienes que volver, pues mucho más comprensivo. Y como dicen, nunca, nunca tu frustración, tus rabietas, tus inconsistencias, las debes de volcar hacia los niños, hacia los niños. A un niño se le tiene que orientar. Eso del regañar, bueno, si tú lo quieres como regañar, va con el objetivo de ser fuerte, firme, preciso para poder orientar, para que pueda tener un crecimiento sano y pueda desarrollarse en la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, cuando la vesícula se enferma, antes era una operación en donde se hacía una abertura muy grande. ¿Por qué? Porque operábamos con las manos. Entonces, nuestras manos tenían que entrar dentro del abdomen para poder operar. Hoy ya cambió. La cirugía laparoscópica ha cambiado el contexto de cómo debemos de operar. De tal manera que hoy prácticamente, ¿qué te diré? Yo creo que el 95% de los pacientes, así de veras, el 95%, se operan con cirugía de mínima invasión. Ya sea laparoscópica o a través de un pequeño agujerito, un pequeño orificio. Bueno, es una técnica que yo desarrollé que me ha dado muy buenos resultados y en esta técnica funciona adecuadamente y son técnicas en donde ya no abres al paciente. Claro, que habrá pacientes que esté tan complicada la cirugía que tengas que abrirlo. ¿Por qué? Porque mientras más infección, más inflamación, más fibrosis se produce en una vesícula enferma, más le batallas para poderla extraer. De ahí que el consejo cuando te diagnostican una enfermedad de la vesícula biliar es que te operes lo más pronto posible para no permitir que tengas otro tipo de complicaciones o que se pegostee tanto la vesícula que cuando te la van a sacar verdaderamente sea un reto para quitarla sin dañar otras estructuras. Esto, pues, lógicamente va a redundar en que tengas una mejor evolución posterior a la cirugía sin complicaciones. Recuerden que los cirujanos, los cirujanos hacemos en base a nuestro conocimiento, al aprendizaje que tuvimos y la experiencia que vamos acumulando, hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder resolver situaciones del paciente. En este contexto de resolver situaciones, una de ellas es precisamente la enfermedad de la vesícula complicada, fibrosada, abcedada. No, 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 es tremendo, tremendo el hecho de resolver situaciones cuando vemos las vesículas hechas pedazos y no alcanzas a ver la viabilidad que es la que tienes que preservar y cuidar de cualquier alteración. Esto, pues, lógicamente puede redundar en que haya una alteración o una lesión en los conductos que vienen del hígado y la evolución del paciente, pues, va a ser diferente. Mientras más proceso inflamatorio hay, más posibilidades hay de dañar y este es un riesgo que el paciente tiene que comprender y tiene que aceptar de que puede correr ese riesgo de que por el mismo proceso inflamatorio puede ocurrir lesiones de la vía biliar, a lo mejor del hígado, a lo mejor hasta del duodeno, situaciones que, pues, complican una cirugía que debe de ser lo más limpia posible. Ay, pues, miren, sin querer, qué bonito tema, ¿no? O sea, recordar que nuestra vesícula biliar nada tiene que ver con que seas bilioso, con que seas corajudo, enojón, que hagas rabietas y que manejes tu frustración en una forma no madura, nada tiene que ver. Pero, desde tiempos de Hipócrates, el color amarillo verdoso se les da a los que están enojados y la bilis es amarillo verdosa y por eso es que lo relacionan con la bilis. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Karen, en la producción, en el teléfono y en todo lo demás y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, mañana no se trabaja, descansa. Si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Si te quitan el café y el chile, cuestiona al médico, ¿por qué me lo quita? Si hay artículos que dicen que no hace daño. Pero si no cree en Dios, te digo, no tienes que estar ahí, cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate en un programa más de Mundo Mujer con Mónica. ¡Vámonos!